El mes pasado, mientras logo CMF estaba de vacaciones, Dios me dio la gracia de celebrar mi cumpleaños. Y durante la celebración, me encontré con un poema anónimo sobre el tiempo, que dice El tiempo pasa, pero nunca como debería. Es un cronómetro incierto. Eso nos pilla con la guardia baja. Las pruebas siguen y siguen. Las alegrías pasan los segundos de locura. Y solo nos queda un puñado de arena para vivir nuestra vida. El tiempo se acaba después del amor, pero nos juega malas pasadas. Huye como un pájaro en la noche. Fluye a través de nuestros dedos entumecido. Sus granos alternan el nunca y el siempre. El tiempo se está acabando y no nos deja un respiro. Este poema me recordó que no solo pasa el tiempo, sino que solo se vive una vez. Por lo tanto, debemos aprovechar el momento presente. Es en esta clave de interpretación que os invito a leer las lecturas de este vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario. El capítulo 21 de Mateo nos cuenta la parábola de los viñadores homicidas de Jesús. En esta parábola, cada detalle cuenta. El dueño de la vid es Dios. La vid representa al pueblo de Israel, como se mencionó en la primera lectura. Los criados son los profetas. El hijo del dueño es Jesús, que será asesinado fuera de los muros de Jerusalén, es decir, en Golgota. Los viñadores representan a los judíos infieles, y los otros pueblos a los que se les confiará la vid son los judíos fieles y los gentiles. Si deberíamos identificarnos con un papel en esta teoría, el de los judíos nos convendrá más, o mejor. ¿Por qué? Porque no somos ni seremos ni Dios ni Jesús. Y si nos identificamos con los judíos, ¿somos creyentes o infieles? Depende de cada uno responder. En cuanto a mí, me veo como esos judíos infieles a los que Dios ha dado su vida. En otras palabras, una responsabilidad. Y la primera responsabilidad que he recibido es la de mi vida que debe dar fruto. Pero desgraciadamente, las circunstancias de la vida me hacen olvidar quién es el que está en el origen de esta responsabilidad. Y lo peor es que cada vez que Dios me da la oportunidad de recordar esto por diferentes medios, me niego o ignoro. Solo vivimos una vez. Tenemos que aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para dar sentido a nuestras vidas. Y el verdadero significado, sentido de nuestra vida es que venimos de Él, de Dios, y debemos volver a Él. Así que, aprovechemos cada oportunidad que el Señor nos da para no matemos a sus criados, a sus profetas, y menos aún a su Hijo Jesús. Porque la vida es corta, el tiempo vuela. Aprovechemos el momento presente. ¡Feliz domingo a todos! ¡Suscríbete al canal!